Hola a todos, bienvenidos a Tele Santiago Noticias, información de primera mano para el departamento de Boyacá. Iniciamos con nuestro flash informativo, todas las noticias más importantes del día. Iniciamos con nuestra primera noticia, pues la ministra de Educación María Victoria Angulo visitó en el día de hoy la capital boyacense con el fin de entregar las nuevas aulas de la institución educativa Gonzalo Suárez Rendón. La ministra de Educación María Victoria Angulo y las autoridades educativas de Tunja entregaron hoy viernes 6 de noviembre a la comunidad la ampliación de la institución técnica Gonzalo Suárez Rendón, beneficiando a más de 1.270 estudiantes de estratos 1 y 2 y población con discapacidad de Tunja. Hoy damos apertura a este proceso de ampliación de la institución Gonzalo Suárez Rendón con una obra de más de 3.100 millones de pesos que va a ser para el beneficio de los niños, niñas, adolescentes, para el mejoramiento del aprendizaje, el establecimiento académico y los mejores procesos de formación. La nueva sede de este emblemático colegio con más de 81 años de historia pondrá con un nuevo bloque de ocho aulas, una biblioteca, aula de bilingüismo, aula de tecnología y multimedia, aula polivalente, una cocina, comedor escolar y 15 baterías sanitarias. Esta infraestructura que hoy estamos inaugurando es una ampliación de esta institución, más de 3.000 millones de pesos entre recursos del gobierno nacional, del gobierno local, significan nuevas aulas, aulas polivalentes y como los niños que nos estaban recibiendo, la alegría para tener mejores espacios para aprender. Por su parte, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, resaltó el trabajo del alcalde y los secretarios de Educación Municipal y Departamental con el adelanto a los protocolos de bioseguridad para la garantía del retorno a la educación desde la alternancia. Hacer un llamado ya a Boyacá de que redoble esfuerzos porque necesitamos tener también su plan de alternancia el día 9 de noviembre. Así que un gran reconocimiento alcalde, secretario, rector, adelante, no solo reactivamos la infraestructura, sino todos los espacios para recibir a los niños y las niñas, para los cuales es tan importante lograr combinar estudio en casa y presencialidad, que es lo que hemos denominado alternancia. En este proyecto se invirtieron más de 3.086 millones de pesos, de los cuales el Ministerio de Educación Nacional aportó más de 2.000 millones y la Alcaldía de Tunja aportó 926 millones. Esta es una de las tantas iniciativas que se planean desarrollar en Boyacá próximamente. Vamos a entregar aquí en Tunja en el mes de diciembre el Plan Normal Superior y en el Departamento de Educación Nacional tenemos el compromiso de entregar siete obras más, Zamacá, Turmequepan, Queba, Cubaray, así seguiremos garantizándole al Departamento y a la entidad territorial aquí en Tunja el compromiso que tenemos con las comunidades educativas, como lo hizo la señora Ministra con todo el apoyo del señor Presidente, de seguir cumpliendo e ir avanzando en la entrega de todos estos ambientes para el aprendizaje. La institución educativa Gonzalo Suárez Rendón es el primer colegio entregado en la ciudad de los cinco proyectos adelantados por el FIE y el MIN en la ciudad, recursos reflejados en infraestructuras más amplias, modernas y de calidad. Continuamos con la segunda noticia, pues tras la visita del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural a Venta Quemada, se puso en marcha el proyecto de apoyo a la comercialización de papa en fresco. Tras el diálogo entre los productores de papa de venta quemada junto a las autoridades locales, departamentales en presencia del Ministerio de Agricultura Rodolfo Sea, se dio a conocer el proceso para el beneficio del sector en el proyecto de apoyo a la comercialización de papa en fresco. Bueno, las acciones que hoy le hemos comunicado a los campesinos, cultivadores de papa y comercializadores de papa son muy claras. La primera, hay un incentivo del gobierno nacional de 30 mil millones. Yo quiero ser claro con eso, nunca un gobierno nacional había dado un incentivo de ese valor. Y este incentivo va para los pequeños productores. Son hasta 124 mil pesos por tonelada de papa y un productor va a tener hasta 1 millón 240 mil pesos de incentivo. De acuerdo al ministro, se brinda en un amplio abanico para el proceso de inscripción al proyecto para así ser beneficiario del mismo. Nos va a permitir aliviar estos temas de comercialización. Adicionalmente a eso, hoy aquí informamos que las medidas antidompis, para hablarlo en lenguaje sencillo, medidas para colocar sobre arancel a las importaciones, ya se hizo la presentación de la demanda ante el Ministerio de Comercio y la idea que tenemos es que una vez presentada esa demanda, mientras se hace la investigación, esas medidas continúan. Cabe resaltar que en el proyecto de apoyo a la comercialización de papa en fresco, está apuntado a beneficiar a cerca de 25 mil productores de papa, otorgando una compensación económica directa a los pequeños productores del tubérculo. Estamos buscando que antes del 31, antes del 7 de la legislatura en diciembre, esté aprobado. Que fue otro de los pedidos que se han venido realizando y para lo cual ya estamos tramitando el mensaje de urgencia. Ya que nos queda ponernos a trabajar, podríamos seguir aquí conversando, pero aquí de lo que se trata es de que ya los campesinos comiencen a hacer sus registros con las personas que están acá, de la Bolsa Mercantil, de la Secretaría de Agricultura del Departamento, de la Secretaría de Agricultura del Municipio, con FEDEPAPA, con las asociaciones. Por eso abrimos un amarico para que se puedan inscribir. Para haberse beneficiado en el proyecto del papicultor, será aquel que tenga una unidad de producción igual o menor a 3 hectáreas, de manera individual o asociativamente. Viene una etapa importante, ya después del inicio de este incentivo, y es la planeación de mediano y largo plazo de este sector. Durante el encuentro con los productores de papas se hizo mención de la importancia de la asociatividad para beneficio del sector en el departamento, en aras de mejorar la comercialización y evitar los intermediarios en el proceso. Que se logre mejorar la comercialización. ¿Y cómo logramos mejorar la comercialización? Entrando a programas como Agricultura por Contrato, en donde tenemos que asociarnos, tenemos que crear cooperativas, donde tengamos un grupo de campesinos que pueda hacer las labores logísticas que hacen normalmente los intermediarios y poder quitar a esos intermediarios. Poder tener un centro de acopio, poder lavar la papa, poderla cepillar y poder de esta manera vender a un mejor precio. Además es importante resaltar que en el programa incluye todas las variedades de papa de año, cuyas ventas se efectúen en frescos sin procesar, tales como papa pastusa, suprema, superior, diácol capiro o eredosi, entre otras variedades. El tema de fertilizantes, para eso también nos ayuda la asociatividad, porque ahí se va a poder comprar, como hace el sector cafetero, se va a poder comprar fertilizantes al por mayor y que los precios bajen. Adicionalmente, nosotros no nos hemos quedado quietos con los temas de fertilizantes. Sacamos la libertad vigilada de precios. Hemos estado trabajando en conjunto con la Superintendencia de Industria y Comercio. Todas las denuncias que nos llegan de especulación de precios se han tramitado y ya se han sancionado algunos almacenes de agroinsumos. Adicionalmente a eso, sacamos también un incentivo con los recursos que teníamos este año para una disminución del costo de los fertilizantes, en donde hay un descuento del 30%. El encuentro se motivó a raíz de la crisis que presenta el sector en términos de comercialización y garantías para ser beneficiario de los diferentes programas de apoyo del campo. Tercera noticia. La Cooperativa de Aporte y Crédito Renacer cumple 40 años al servicio de los boyacenses e invitan a toda la comunidad a unirse a la celebración el próximo sábado 7 de noviembre desde las 8 de la mañana a través de Tele Santiago. La imagen del amor. La Cooperativa Renacer, una organización de aporte y crédito de Boyacá, cumple 40 años al servicio de la comunidad, una gran familia que se ha dedicado a brindar las mejores opciones de crédito. La Cooperativa Renacer la conformamos 366 asociados. De esos 66 son nuestros renaceritos, que es nuestra semilla, nuestra semilla para el futuro, nuestro relevo generacional. Esta organización de economía solidaria se ha consolidado como una gran familia, buscando siempre el bienestar social para cada uno de sus asociados y familias a través de oportunidades de ahorro y financiación. Nosotros nos enfocamos en los servicios de crédito. Somos una cooperativa de aporte y crédito. Con los aportes que hacen nuestros asociados, hacemos créditos que sirven para el bienestar de nuestros asociados, para sus proyectos, para la educación. Esta gran familia quiere celebrar sus 40 años de labores de la mano del canal Tele Santiago. Por ello invita a toda la comunidad a unirse en la transmisión en vivo desde televisión y redes sociales este sábado 7 de noviembre desde las 8 de la mañana. Quiero invitarlos a todos los asociados y sus familias para que se conecten por Tele Santiago el día 7 de noviembre a las 8 de la mañana, donde tendremos la programación que de costumbre en la celebración de cada año que cumplimos tratamos de celebrar. Y que hoy por la pandemia, desafortunadamente no lo podemos hacer personalmente, pero tratamos de salir adelante de esta encrucijada para poder celebrar. Para celebrar tendremos nuestra celebración eucalística, unas palabras de algunos de los directivos, varias vivencias que nos han compartido nuestros asociados de Renacer, nuestros renaceritos. A su vez también unos saludos muy gratos de Confeco y de muchos miembros del cooperativismo aquí en Boyacá. Si usted desea conocer más servicios de esta cooperativa y hacer parte de la familia Renacer, puede comunicarse a la línea telefónica 310-233-1837 o al correo electrónico cooperativarenacertunha.gmail.com La cooperativa Renacer está con los brazos abiertos para acogerlos a ustedes, es la gran oportunidad de ahorrar, de cumplir varios sueños, varios proyectos a través del ahorro, ahorro para un futuro y ser parte de esta familia Renacer. El que llega a renacer, no se cree muy difícilmente de querer. Vamos a unos mensajes de interés y ya volvemos con más información en Tele Santiago Noticias. Bienvenidos a Spring Step, tenemos calzado para toda la familia, botas, botines, calzado infantil, deportivo para hombre. Manejamos las mejores marcas nacionales importadas. En Spring Step nos gusta consentir a nuestros clientes, por eso tenemos promociones durante todo el año. Tenemos crédito de aprobación inmediata, cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para cuidar a nuestros clientes y colaboradores y además les llevamos los productos directamente al domicilio. Los esperamos en la calle 20 del Centro Histórico, teléfono 743-2955. En estos tiempos de pandemia, tú no estás solo. Tu familia Telesantiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Telesantiago Tunja. También en nuestro Santi WhatsApp 315-820-2715. Somos Telesantiago, la imagen del amor. Y en familia, oramos por ti. Con Veolia avanzamos juntos por nuestra ciudad, avanzamos juntos por nuestra gente y avanzamos juntos por nuestros servicios esenciales gracias al pago oportuno de tu factura. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Cada sábado, más oportunidades de ganar, porque pagamos el mayor en cualquier serie y un total de 24 mil millones en premios. Compra ya, tu lotería de Boyacá. ¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También, encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com Y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago, continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Gracias por seguir en sintonía. Continuamos con la cuarta noticia. Pues a través de la Escuela de Formación Artística y Cultural, los sogamoseños podrán inscribirse de manera completamente gratuita a la oferta de formación que ofrece la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Ciudad del Sol y del Acero. Desde ya se encuentra abierta la convocatoria para ser parte de las Escuelas de Formación Artística y Cultural de Sogamoso. Quiero invitarlos muy cordialmente a que hagan parte de la Escuela de Formación Jorge Camargo Espolidori en donde vamos a impartir formación virtual en diferentes áreas como son música, teatro, gastronomía, artes plásticas, fotografía, bueno, en fin, para que ustedes, las personas que les gusta el arte, quieran hacer parte de este proceso. Los sogamoseños pueden inscribirse a la variada oferta que brinda la Escuela de Formación de manera gratuita. Recordemos que en este momento, porque tenemos una emergencia sanitaria, no podemos acudir a la presencialidad, por eso nosotros capacitamos a nuestros docentes, a nuestros instructores, para que ellos puedan implementar formación virtual y además las personas que estén en su casita y que quieran aprender cultura, pues tengan también la posibilidad de hacerlo. Hay que tener algunas herramientas necesarias, como por ejemplo un computador, una tablet, un celular y sobre todo conectividad a internet. Las áreas en las cuales pueden inscribirse son música, danza, artes plásticas, artes escénicas y cocina. Estos cupos apreciados, ciudadanos, son limitados, por eso invitamos a que no lo piensen más y pues se unan a esta iniciativa que lo que permite es que nosotros hagamos presencia en la casa de todos ustedes y que podamos impartir cultura de una manera equitativa. El propósito de la Escuela de Formación busca el fortalecimiento de las habilidades artísticas de los ciudadanos, así como el descubrimiento de nuevos talentos. Pues les repito, los invitamos a que se inscriban a través de la página de Facebook, ahí encuentran el link en donde pueden encontrar los números de teléfono de nuestros instructores, los pueden llamar y a través de ellos pues pueden hacer la inscripción. Las personas que deseen inscribirse en la Escuela de Formación podrán encontrar el enlace de registro a través de la página de Facebook de la entidad como Alcaldía de Sogamoso, Boyacá. Finalizamos nuestro flash informativo con la quinta noticia, pues en conmemoración a los 129 años de la Policía Nacional, nuestra Iglesia Católica Colombiana ha emitido un mensaje especial de agradecimiento. Escuchemos a Monseñor Fabio Suescon Mutis, Obispo Castrense de Colombia. Un saludo muy especial a mis queridos policías en la celebración de los 129 años de servicio a la institución. Quisiera saludarlos diciendo Dios y patria. Este lema hace grande nuestra policía. Estamos trabajando por una patria mejor, más segura, más grata, donde haya una sana convivencia en todos los ciudadanos. Nuestros policías cuidan de que las relaciones humanas sean relaciones de entendimiento, de acuerdo, de alegría, de contribución para el bien de los demás. Y ese trabajo patrio no se hace por ninguna otra razón, sino por el amor de Dios. El que anima al policía, el que lo hace generoso, el que le hace aguantar tantas noches en vela, el que le hace posible tantos sacrificios es Dios, porque ellos están amando al prójimo, cumpliendo el mandato de amar a Dios. Sigan siendo policías buenos, honestos, honrados. Yo les diría sin temor, sean policías santos. Que reciban del Señor al final de su vida esa invitación que todos nosotros esperamos. Vengan policías, porque ustedes me ayudaron en la persona del prójimo, porque ustedes me defendieron cuando me iban a atacar. Gracias porque estaban cuidando de mí cuando estaba enfermo. Gracias porque yo estaba necesitando una mano amiga y ustedes, policías, me la ofrecieron. Que Dios los bendiga. Pasamos por momentos a veces difíciles. Tenemos que cuidar la imagen de la institución y tenemos que seguir adelante llenos de honor y llenos de mística. Queridos policías, Dios está con ustedes, Jesús es su amigo y el Espíritu de Dios los impulsa a ejercer su vocación policial con generosidad y con sacrificio. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Esta ha sido toda la información por hoy. Recuerda que usted puede revivir todo nuestro contenido en todas las plataformas digitales como arroba tele santiago tunja. A todos ustedes les deseamos un buen fin de semana. Gracias por ver el video.